Realiza una transferencia a otros bancos a CH de manera fácil y rápida, desde tu computadora o tablet a través de Atlántida Online. Solo debes seguir estos pasos. Ingresa a www.bancatlan.hn. En la sección de Atlántida Online, Banca de Personas. Ingresa con tu usuario de Atlántida Online y contraseña. Luego, presionas el botón Iniciar sesión. En el menú, selecciona la opción Transferencias. Selecciona el ícono Transferencias a CH. En Cuenta de origen, selecciona la cuenta a utilizar. En Nombre del banco, selecciona el banco destino. Digita el número de cuenta destino. Selecciona el tipo de cuenta, ya sea ahorros o cheques. Y para los bancos que aplique, también puedes seleccionar tarjeta de crédito. Escribe el nombre del beneficiario y una nota para llevar un mejor control en tus finanzas. Puedes agregar la identificación y dirección del beneficiario. Digita el monto a transferir. De manera opcional, puedes agregar el correo electrónico o número de celular de la persona a quien envías la transferencia para notificarle y presiona Continuar. Si guardaste una transferencia como favorito, tendrás la opción de ejecutarla desde la sección Favorito ubicada en el lado derecho de la pantalla. Revisa que toda la información esté correcta. Puedes presionar Volver para editar los datos. Y si todo está correcto, presiona Ejecutar. Te solicitará ingresar el token para completar la transacción. ¡Listo! Así de fácil, realizaste una transferencia a otros bancos ACH desde Atlántida Online. En la parte superior derecha, tienes la opción de imprimir o descargar el comprobante de la transferencia. También tienes la opción de guardarlo como favorito o puedes realizar otra transferencia. Si no, presiona Finalizar. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. No.